¡Gracias! ¿Alguna vez usted ha fumado? Bueno, sí, hijo. En una ocasión intenté fumar, pero lo dejé porque me dolía la garganta. Dice que yo ayer fumé, padre. Y me duele todo el cuerpo. ¿Por fumar, hijo? Sí. Es que me cachó mi papá y me puso una guamisa, padre. Me duele todo el cuerpo, padre. Y sobre todo me duele aquí. Aquí, padre. ¿Dónde, hijo? Aquí en la costilla, padre. Aquí en el costado. ¿Ahí en la costilla? Sí, padre. Y me duele mucho. Fíjate lo que son las cosas, güey. Fíjese lo que son las cosas, padre. Nuestra madre, Eva. ¿Nuestra qué? Nuestra madre, Eva. ¿Será la suya, padre? Porque mamá se llama Margarita. No, no, no. No, hijo. Eva fue nuestra madre. Salió de una costilla de nuestro padre Adán. Precisamente de la costilla que a ti te duele. ¿Qué? ¿De ahí? ¿Y a nuestro padre Adán le dolió, padre? Claro, hijo. Le dolió igual que a ti. Pero de ahí salió su esposa. Padre Chispita. Sí, guillo. Ayúdeme. No me dejes solo en estos momentos, por favor. No exageres, guillo. No exageres. ¿Qué te pasa? Es que me duele tanto, padre. ¿Qué creo que voy a tener en una esposa, padre? Ay, no, guillo, ven. Lo que vas a tener es que... No, padre. No se trata así. A una persona es un lugar. No se trata así. No se trata así. No se trata así. No se trata así. No se trata así.